Y hola que tal amigos, sean bienvenidos a un novio para el canal, bueno parceros, este video como ustedes ven en el titulo o me imagino que ya vieron por la imagen, es que Reinaldo Rueda puede llegar a Atlético Nacional y pues ustedes dirán por qué, pues Reinaldo Rueda tiene contrato con la selección Colombia hasta junio y Atlético Nacional ya le hizo un comunicado que quiere que el dirija al equipo y pues falta ver la respuesta de el después de lo que dice él, pues no es nada concreto, no es nada seguro todavía, pero como yo les traigo a ustedes los rumores, lo que yo escucho, lo que yo veo, entonces yo les traigo y pues les comento, pues nada, no es nada seguro todavía y pues la verdad tenemos que esperar, ustedes dirán, yo qué pienso de Reinaldo Rueda, pues la verdad, Reinaldo Reinaldo Rueda, para mí es un señor técnico, para mí eso es mucho técnico, pero la verdad siento que la selección Colombia no le fue tan bien como esperábamos, había veces que yo decía, pues no voy a mencionar jugadores, yo había veces decía, eh, por qué metió este man, eh, por qué convocó a este man, eh, me voy a entender, pero cada uno tiene su pensamiento, entonces pues ya yo diría que es el pensamiento él, al quien metía, como él dirigía a la selección y todo, y pues yo digo que una selección, una selección es muy dura de dirigir, porque usted todo el tiempo le tuvo que rotar jugadores, rotar jugadores, rotar jugadores, rotar jugadores, a usted le toca convocar nueve jugadores o va a ser, convoca jugadores que usted nunca trataba, me voy a entender, usted toca mirar los jugadores que tengan nacionalidad colombiana, que estén en un mejor momento, o con su nacionalidad, o ustedes dirán, eh, por qué Brasil, Brasil hace lo mismo, pero es que Brasil es una selección que se ha caracterizado siempre, un ejemplo por ser potente, me hago entender, eh, en cambio la selección colombiana varía mucho jugador, varía más que, entonces, pues igual para mí una selección colombiana muy dirigir, no lo mismo, sería un equipo que usted todo el tiempo está con ellos, está dirigir el partido cada ocho días, cada tres días, me hago entender, entonces pues yo digo que no es lo mismo, eh, no es como se está entrenando con ellos, eh, no está compartiendo casi con ellos, eh, comparte con ustedes en plan tela, ese le toca rotarlo, le toca rotar nóminas, mucho, me hago entender, entonces pues yo digo que la selección colombiana, una selección es muy dura dirigida, esa es la selección colombiana, la selección colombiana, entonces pues Reinaldo Rueda, la verdad, pues ahí ve, había veces que yo digo, falló, falló, pero también uno tiene que entender que no es fácil, no es fácil y para usted llegar a dirigir la selección colombiana no llega a cualquier persona, y pues ya tema nacional, más equipo, yo creo que Reinaldo Rueda podría ser una pieza clave para nacional, eh, yo sé que este señor con un equipo base, con un equipo que lo esté trabajando, lo esté trabajando, esto, eh, viendo los jugadores, tan, tan, yo sé que le va a ir bien, y pues ya no es nada concreto, y pues si a esta noticia me gustaría, porque pues yo como colombiano, yo siento que a la selección colombiana deberían cambiar el técnico, para mí la verdad, deberían cambiar técnico, deberían cambiar planteles para las presiones convocatorias y todo, y pues como les digo, eh, dirige la selección colombiana no es fácil, eh, Reinaldo Rueda, eh, pues sabemos que con nacional consiguió títulos, consiguió, eh, es un señor que para nacional es un ídolo, para no entender, porque puede ser uno de los que le dio una de las alegrías más, 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 como les digo, más históricas, o la mejor, una de las alegrías más grandes, más grandes, a la hincha de nacional, o al club, entonces yo diría que los hinchas como, tal como de nacional deberían dar otra oportunidad a Reinaldo Rueda, porque es que este señor salió por la puerta grande, y pues debería entrar otra vez por la puerta grande, entonces, pues yo siento que nacional debería dar una oportunidad a Reinaldo Rueda que vuelva a dirigir y todo, porque, pues yo sé que con este señor, nada, se nos va a coger otro juego, va a manejar nuevas tácticas, va a manejar el plantel, y vaya a cambiar un poquito la estrategia, no va a entender, entonces pues la verdad me gusta, me gusta, y igualmente yo quiero saber ustedes qué opinan de Reinaldo Rueda, si debería llegar a Atlético Nacional, sí o no, déjenme en los comentarios, bye.